A veces el abuso se presenta de forma confusa. Si golpea y tira objetos en un ataque de ira. Si te minimiza. Si te hace dudar de tu percepción de las cosas. Si usa el silencio para castigarte y te ignora. Si te hace perder el amor propio. Si alterna acciones de cariño con otras de maltrato. Si te encierra y te aparta de tus amigos y familia. Si te grita o te golpea. Si te da miedo. Corre, corre. Pide ayuda.